¿Qué tal amigos de CineGamers? ¿Qué tal amigos de CineGamers? Bueno de todas maneras le ponía de que oye una pregunta y veía lo de los seguidores, ya con eso era más que suficiente y nada más necesitaba, con esto haciéndolo insisto una vez en la tarde y otra en la noche durante todas las veces que te permite el juego desde que te enseñe que puedes hacer esto apretando Y o triángulo vas a ver que esto lo vas a estar sacando sin siquiera darte cuenta que obviamente si te vas a dar cuenta en el sentido de que lo estás haciendo constantemente durante toda tu partida y si no lo logras hacer pues bueno quizás en el New Gone Plus lo puedes hacer. Muchas gracias por ver este video corto, que estés muy bien y hasta el siguiente video.